Perdona por no sorprenderte con detalles Perdona por no llevarte el desayuno hasta la cama Tú sabes que a mí no me queda el papel de Romeo Y a pesar de todo en tus ojos lo veo De lejos se nota que me amas Sabiendo que no había mucho para ofrecerte Fue imposible no quererte de mi mente No sabías Mi corazón no se equivocó ya lo pensé en ti Antes de conocerte yo ya te quería Y hoy solo soy tuyo y tú solo eres mía Y te confieso Que me gustas Así como para quedarme una vida completa Porque ya te llevo en la sangre Yo no necesito dinero y te abandes Para enamorarte De casa te ofrezco mi corazón para que vivas Y así no me alcanza También te regalo mi vida De todas maneras Desde que llegaste Desde que llegaste Dejó de ser mía Te ofrezco en la playa Castillos de arena Si al final de cuentas Ya tengo a la reina Y esa reina Y esa reina Esa reina eres tu mamacita Armando Que me gustas Que me gustas Así como para quedarme una vida completa Porque ya te llevo en la playa Porque ya te llevo en la sangre Yo no necesito dinero y diamantes Para enamorarte De casa Te ofrezco mi corazón para que vivas Y así no me alcanza También te regalo mi vida De todas maneras Desde que llegaste Dejó de ser mía Te ofrezco en la playa Castillos de arena Si al final de cuentas Ya tengo a la reina